Si yo pudiera, yo me acercaba así y me pasaba el cuadrito, pero... Es como, a ver... Así. No, espera. Así. Creo que ya es momento, ya es tiempo de presentarles a la personita que el día de hoy me va a estar acompañando, que vamos a estar descubriendo su historia de vida, que va a estar contándonos sus relatos más candentes. Para mí es un gusto que el día de hoy me esté acompañando un cubano muy sexy, bellito, sensualón. Él habla siempre claro, siempre preciso, a la yugular directamente, y por eso el día de hoy está aquí en el canal. Mi Boris Sancho, para él. ¡Un aplausote! Hola, Boris, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien, bebé, muy bien. Te escucho un poco lejos. Te escucho un poco lejos. Ah, ya, creo que ya. ¿Ya? Sí, ya soy yo. Creo que soy yo. ¿Cómo estás? El del problema aquí no soy yo, eres tú. Ya sabes que yo siempre soy el de los problemas, bebé. Oye, feliz de estar aquí, feliz de estar aquí. Yo vine, yo vine, yo vine solamente a hacer algo. Yo vine a pedirte matrimonio, pero eso tengo una hora para convencerte de eso. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oye, bebé, ¿cómo fue la vez, tu primera vez? Mira, esa primera vez depende, porque yo he tenido varias primeras veces. ¿En la cama? No necesariamente. A veces no podías tener el sexo. Porque no está en la cama, claro. Sí, a veces. No, 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 no. Por ejemplo, yo he tenido una primera vez con una chica, he tenido una primera vez con un chico, he tenido una primera vez con dos chicas a la misma vez. He tenido una primera vez con tres chicos, todo tiene, la primera vez que tuve sexo, yo creo que como todo fue conmigo mismo. Oye, tienes muchas experiencias, por eso está súper interesante tenerte aquí el día de hoy. No, y deja que me tengas allá en tu casa. Oh. Ah, bueno, espérate, sí, chisme. Había, yo estaba recién llegado y había un muchacho de México, un señor, bueno, yo digo muchacho por ser cortés, era un viejito, un viejito. Así como de la edad de este youtuber que estuvo hace unos días en tu programa, este muchacho que da clases, más o menos contemporáneo con él, es decir, como unos cuarenta y siete años. Sí, como unos cuarenta y siete años, y el señor se me empezó a acercar, y ¿sabes qué? Me dio risa porque me ofreció y me dijo que quería ser nada más y nada menos que qué, imagínate. Tu sugar daddy. Ajá. ¿Neta? Ajá. Pero a esa hora, yo que estaba... No, es que a esa hora que yo estaba recién llegado, yo no sabía qué cosa era eso, y tú todavía no habías publicado esa canción que estaba en las redes sociales. Entonces, yo no sabía que era un sugar daddy, entonces yo me quedé así como que... Bueno, mire, señor, a ver, discúlpeme, pero usted está muy mayor, usted a mí no me interesa. Y entonces me puse estilo Niu Camarco y le dije, tú a mí no me conoces. Y el señor... Yo pague con el muro de Berlín. Sí, entonces, papacito, al final de cuentas, el señor me agarró, me tomó un odio, me odiaba ese hombre, me odiaba, me perseguía en todas las redes sociales, le hablaba mal de mí a la gente, y casualmente, mira, era de México. Fíjate, tuve una mala experiencia en ese primer tiempo. Este, ¿cómo fue que llegaste a redes sociales? ¿Cómo fue que empezaste con todo esto de YouTube? ¿Cómo fue? Cuéntame. Es que tenía dos opciones, o me abría este, me abría el canal en las redes sociales, o me abría un OnlyFan. Entonces, como no soy bonito, pues me decidí abrir el canal en YouTube. No, mentira. Yo tengo... Y ya tú me ibas a decir dónde está el OnlyFan. No, yo quiero que nos pase el link. Aquí se... Ya está, me están poniendo aquí en los comentarios. Me están... Se están burlando de mí en los comentarios de que ya me tienes que... Nalguitas contra la pared, que yo estoy bien nervioso, que no sé qué. Ya los estoy leyendo, no crean que no los estoy leyendo. Ahorita los voy a leer, pero... A ver, pero dime algo. Yo te pongo nervioso. A mí todos mis invitados me ponen nervioso. No, 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 no. A ver, espérate. Yo no te estoy preguntando por todos esos que han pasado por aquí que no han significado nada en tu vida. Te estoy preguntando por mí. Ah, no, claro, claro. Siempre, sí. Sí, sí, sí. Mírame. Ya. Nada más esa seriedad. Dios mío, ve. Ya. Yo simplemente te digo, a mí me parece que Darío es un chico guapísimo y que, pues bueno, me gusta y que me voy a vivir a Puebla. Pero es mi opinión. Oye, antes de que sigas y aprovechando el piropo, dice aquí Paco que ama ver cada que me dice un piropo como me palpita la pepita. O sea, la gente anda con todo. Bueno, esa es tu familia. Y si lo dice tu familia, me lo voy a creer. Mi familia, mi familia es así, muy coqueta, muy coqueta como yo. Si yo pudiera, yo me acercaba así y me pasaba el cuadrito. Es como, es como, a ver. Así. No, espérate. Así. A ver, ahí te va, ahí te va un beso, ahí te va un beso. Ya. Yo te lo doy en la boca. Pero bueno. Habíamos hecho una encuesta, una encuesta en nuestra bonita comunidad, para tratar del tema que íbamos a platicar esta noche, ¿no? O sea, preguntamos que qué tema íbamos a platicar esta noche. Y este, y el tema que ganó es el de sexo en grupo. Y quiero que nos cuentes esta bonita anécdota, porque para eso también muchas de las personas que votaron están aquí. Sí. Mira, el tema de sexo en grupo. Por ejemplo, la fantasía de cualquier heterosexual es tener sexo con varias mujeres. Yo tuve una pareja, una novia, que un día fue muy divertido. Nos sentamos y viene y me dice, mira, yo tengo algo que decirte. Y yo también tenía algo que decirle. Sentamos todos muy románticos. Una pareja, mi novia, mi relación, me dice, no, es que a mí me gusta alguien más. Y yo le digo, bueno, a mí también. Y nos quedamos los dos así como, oye, qué chévere. Ahí me di cuenta de que existía la posibilidad de tener una pareja abierta por primera vez. Y le dije, mira, es que a mí me gusta este muchacho. Y ella me dice, bueno, es que a mí me gusta esta muchacha. Su fantasía era ver a dos hombres y mi fantasía era estar con dos mujeres en aquel momento. Y mira, se dio. La primera vez que estuve con más de una persona fue con una muchacha. Y por supuesto, en el mundo gay, la realidad es que es muy fácil, al menos en mi país. Yo no recuerdo cómo es que tú lograbas ligarse en teléfono, de verdad. Yo no me lo imagino. Qué triste. Parado en una esquina esperando a alguien y decirle, fumas. Tienes en mechero. ¿Te acuerdas de eso? Yo no me quiero ni acordar. Así ligabas tú allá. Ajá. Y en los buses, en los buses, el rozar la mano de una persona con la otra, el dedito. Eso sí. Qué fantástico. Bueno, no te hagas que tú tienes la misma edad que yo. Pero bueno, sí, la realidad es que en Cuba, pues tuve la oportunidad. Una vez estuve con un maestro mío. ¿Del maestro? Porque esa es la edad de la tradición. Sí, estuve con un maestro mío que después que pasó el tiempo me di cuenta que era un asqueroso, pervertido. Corruptor de menores, pero en aquel momento estaba muy bueno el maestro y yo también estaba bueno. Y nos metimos mano. Pero no solamente estuve yo con el maestro. ¿Y en qué radica el asco que le agarré al tipo? En que en una ocasión estuvimos cuatro niños de 14, 15 años junto a él, teniendo sexo. Y entre esas cuatro personas estaba yo. Había otro muchacho muy guapo, rubio, que ahora vive aquí en Estados Unidos, pero no sé dónde. Y estaban dos gemelos. Estuve buscando, dices tú, si eres tú. Para ejercer ese control sobre nosotros. Porque de hecho esos muchachos, Henry nunca más lo vi, pero los gemelos no son gays actualmente. Y en aquel momento tuvieron que hacerlo por aprobar su prueba de matemáticas. Es muy triste. La segunda opción era la vez que tuviste sexo en una tienda en Miami. ¿En qué tienda? ¿Qué año corría? ¿Cómo fue? Bueno, eso fue allá en el 1902, antes de volverme vampiro. A ver, mi amor. Cuando llegué, cuando tú llegas a un sitio, es normal. Me imagino que te haya pasado cuando fuiste por primera vez al DF, a Ciudad de México. Te van mostrando los sitios más característicos. Por cierto, cuando vayas para allá, para Ciudad de México, tienes que irte a Vapiano. Me encanta Vapiano. En la Avenida Reforma hay un restaurante italiano. No sé si es italiano, debe ser italiano. Comida riquísima. Me tienes que llevar ahí cuando nos vayamos a vivir juntos a Ciudad de México. Claro, claro, claro. Primero lo voy a ir a visitar y te voy a mandar fotos. Y ya cuando vengas, obviamente tenemos que ir. Más te vale. Mira, cuando fui allá en Miami, estuve en Miami como tres meses, después de un tiempo de estar aquí en Estados Unidos, y uno de mis primos me dice, mira, tú has tenido pareja. Yo le digo, pues no, estoy más solo que la una y estoy caliente como un perro. Y me dice, bueno, te voy a llevar a ver algo. Y fue la primera vez que entré a una tienda de sexo. Hello, una tienda de sexo llena de todo tipo de cosas de sexo, por supuesto. Y me dice, ¿quieres ver una película? Y yo digo, bueno, ¿qué película? Si quieren las películas puestas aquí. Me dicen, no, es que aquí hay unos cuartos que tú entras y ves las películas. Y bueno, esa fue la primera y única vez que me hicieron sexo oral en una tienda. Porque cuando entré a ver a las cabinas de película, pagaba cinco dólares y te sentabas allí. Bueno, mira, me metí en esa cabina y yo estaba sentado viendo la película que ella, por supuesto, era una película para que te masturbaras. Y a mí siempre me ha dado mucha risa las películas, pero siento un ruidito en una de las paredes. Que eran de cortina. Y yo dije, me dio asco. Y cuando estaba así de chismoso, había un chiquito esperando para hacer el sexo oral. Y ese fue el regalo de uno de mis primos cuando llegué. ¿Estaba así de qué? No, un poquito más abierta. Como el día del... ¿Sabes que yo vine también? Porque más grande, mi amor. Como el día que tenías el plátano. Así, así mismo. Del tutorial. El día del tutorial. El día del tutorial. Venga, ¿me das permiso para poner ese tutorial en mi canal? Claro. Tu polo. Tu polo. Es muy bonito, muy ilustrativo ese tutorial. ¿Pero por qué tú crees que yo quería conocerte? Por ese tutorial. Seguramente. Eres tan bueno como... Sí, claro. Más. Ahora más. Porque en ese tiempo me faltan tips. Ahí me faltan tips todavía. Que ahora... Ahora está. Pero yo te voy a hacer una cosa. Yo soy muy celoso. Y soy muy posesivo. ¿Tú serías capaz de entregármelo todo? Vemos. Vemos. No. ¿A poco tienes celoso? No creo que seas celoso. Soy posesivo. Sí, soy celoso. Soy celoso y soy posesivo. Yo cuando quiero, cuando quiero, quiero. Y es para mí. Pero bueno, como soy youtuber y esas cosas. Entiendo que hay que compartir a veces la pareja en las redes. Solamente. Porque de lo contrario. De lo contrario. Yo prefiero ser viudo que divorciado. De plano. Bueno, está bien. Pero y luego estaba el chico. Ya nos fuimos por otro lado. Bueno, nada. El chico me hizo sexo oral en esa tienda. A través de un hueco. En el glory hole de toda la vida. El que tú ves en las películas. Que llegas y la metes. Y alguien más te la mama del otro lado. Eso me pasó ahí. De verdad. Eso me pasó ahí. Y yo me quedé sorprendido. Porque yo no sabía cómo reaccionar. Y cuando terminamos. Ahí mismo había un... Te podías lavar. Te podías asear ahí en ese sitio. Y salías como si nada. Y salimos los dos. Y el muchacho era muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Se montó en un carro y se fue. Nunca más lo vi. Pero fue una experiencia bien rara. Fue una experiencia bien rara. Que a día de hoy. No sé si la volviera a hacer. Yo creo que ya no me hace falta. Si te conozco. Pero sí. Muchas gracias por estar conmigo. La verdad. Te agradezco muchísimo. Boric. Boric. Que te hayas tomado el tiempo. Porque en definitiva. Dijiste algunas palabras que sí me hicieron replantearme ciertas cosas. ¿Sabes? Y el poder conocer tu experiencia de vida. Nos abre a la posibilidad de conocer diferentes formas de vivir. Y de aún así seguirse superando día con día. ¿Sabes? Te admiro por todo lo que has logrado. Y seguramente vas a seguir logrando muchas cosas más. Porque eres una persona tenaz. Con grandes conocimientos. Y que cada uno de los conocimientos que tienes. Estás dispuesto a compartirlos con los demás. Y eso es lo más bello. ¿Sabes? Te agradezco mucho que estés aquí. Y que hayas estado conmigo esta noche también. Gracias por todos los piropos. Espero que pronto. Pronto. Puedas venir a México. Que la pandemia nos haga la bonita. La bonita. El bonito milagro. De que podamos conocernos pronto. Y te mando un beso enorme. Y muchísimas. No puedo decirte más que muchísimas gracias por estar acá. Oye. Una pregunta. ¿Cuándo me vas a visitar en mi canal? Cuando tú me digas. Yo, mira. Encantadísimo de ir a platicar contigo. Y de pasar un rato agradable. Porque. O sea. No te puedo. Ni modo que te diga. Ay no. Si ya estuviste aquí. Cuando tú me digas. Yo estoy en. No. Lo que voy a pensar. Voy a pensar a ver si te tengo por mi canal. Al menos una vez a la semana. Con temas de México. Me interesaría muchísimo tenerte. Y que también mi público. Mi gente. Que somos poquitos. Te conozcan. Me parecería genial. Gracias a tu público. Eso me fascina. Eso me fascina. A ver. Mis redes sociales. En Facebook. Estoy como Boris Sancho TV. Estoy en Instagram. Como Boris Sancho. Si quieres morirte de la risa. Con mis locuras. Y mis respuestas épicas. Estoy en TikTok. Como Boris Sancho. Igual. Soy muy aburrido. En YouTube. Averigua. Cómo me llamo. Mi canal de YouTube. Pues es precisamente ese que está ahí. Boris Sancho. Estoy ahí. Saco video todos los días. Y nada. En Twitter también. Es la misma red social. Lo único que varía señores. Es que. En TikTok. Estoy loco. En YouTube. Soy un poquito serio. Y definitivamente. En Twitter. Mando a la fregada. Cualquiera. Gracias por la oportunidad. Gracias por permitirme llegar a esta familia digital. Y por supuesto. Espero verte en la mía. Un besito a todos. Y gracias. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.